Mucho antes de Colón, grande era la tierra mía, mucho antes de Colón, grande era la tierra mía. Pero hay algo todavía que me hiere el corazón, pues que no existe razón para limitar su gloria. Más falta en su trayectoria, de gloria tiene evidencia, más falta su independencia, para resaltar su historia. Más falta su independencia, para resaltar su historia. Podemos relacionarnos con los imperios enormes, pero no estamos conformes. Si es que hay que arrodillarnos, ahora tienen que nombrarnos, libres de cualquier memoria. Porque esta ruta, y los odia, nos emprendece los sueños, y los pasarets pequeños, para resaltar su historia. Y los pasarets pequeños, para resaltar su historia.